León, votando sobre el sector derecho, buscando la presión de Rivera Ahí está Carlos Díaz, Rivera, Siento de Juego Echegando para Salteo, otra para Rivera La marca a distancia, de Villegas, ahí está Rivera Quiere meter arriba, quiere meter al centro, Belge La figura de Diego Muñoz, la baja, Álvaro Torre ¡Cuidado, Muñoz! ¡Cuidado, Muñoz!